Sí, aquí tenemos un grupo de la carrera de Ingeniería Industrial. Como parte de las actividades y dentro de su materia de desarrollo sustentable, están haciendo un sistema de riego profundo. Este sistema lo que permite es que los árboles que se están plantando busquen raíces más abajo para poder darles más fuerza a la hora de afianzarse. Porque recordemos que hace algunos meses tuvimos una tromba que tiró bastantes árboles. Bueno, este era el problema que se originaba. Como no tenían afianzamiento en la parte profunda, se tiraba. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es precisamente eso, darles más fuerza para que resistan las tormentas. Sí, eso es lo importante. Ellos están aprendiendo nuevas técnicas para precisamente aplicarlas en sus hogares, aplicarlas más a futuro ya cuando sean profesionistas en sus lugares de trabajo. en sus empresas y pues estamos sentando las bases.